¡Hey! ¿Cómo está mi gente guapísima de YouTube? Bueno, la verdad es que tengo que dejar de gritar porque el Ale está durmiendo y vino de una fiesta anoche, así que voy a estar un poquito más calladito, ¿ok? El día de hoy tenemos un día increíble, el día de hoy planeo hacer un... ¡Wow! ¡Miren ese pelo! ¡Miren ese pelo! ¡Wow! Y ahí creo que ya me lo tengo que cortar, la verdad. Bueno, a ver, les cuento. El día de hoy hay un meet and greet que invitaron a muchos YouTubers guatemaltecos porque viene una YouTuber costarricense muy famosa allá en Costa Rica, yo creo que muchos la conocerán, se llama Cris Solano. La cosa es que Cris vino, ¿verdad? A dar un meet and greet aquí en Guate y pues nos invitó a muchos guatemaltecos para asistir, ¿verdad? Para que vaya más gente y pues entre esos YouTubers estoy yo, ¿verdad? Entonces va a estar muy cool, vamos a ir. Es hoy a las 10 en el Monumento Cristóbal Colón en Pasos y Pedales. Entonces esperemos que haya mucha gente, esperemos que esté cool, esperemos que nos la pasemos increíble. Así que yo dije, oye, voy a grabar un poco. Voy a grabar tal vez un día con Pablo, ya que nunca he grabado un día con Pablo. Y esto lo amerita, la verdad es que lo amerita. Así que ahorita voy a hacer mi cama porque la verdad es que está... Así que acompáñenme. Tres, dos, uno. Me encanta esto de la magia de la edición, en verdad. Bueno, lo que prosigue el día de hoy es bañarnos porque creo que, pues, o sea, si un pijama, de verdad, toca lavar este pelo que está, pues, un poquito asqueroso. Y ya vamos más o menos tarde, así que me voy a apurar. Bye. Bueno, ya estamos limpitos, ya bañaditos, ¿verdad? Miren este pelo mojadito que tengo, así que ahora solo falta escoger la ropa y ver qué ponernos, ¿verdad? Porque, pues, es un evento, pues, algo importante porque viene gente, pues, muy linda que me va a ver y que va a ver a Cris y que va a ver a todos los demás youtubers, así que vamos a ponernos algo cool. Literal, esta parte de mi vida siempre es como que la más complicada, nunca sé qué ponerme. Pero, bueno, vamos a ayudarnos con la magia de la edición, así que en 3, 2, 1... ¡Wow! 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 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Les gusta este outfit? Es solo una, como, un como suéter de New York, pantalón jeans y, pues, unos tenisitos ahí medios grises. Hoy ando muy gris, la verdad, muy gris, pero bueno, así es la vida, ¿o no? Me acabo de dar cuenta que perdí mi, mi anillo. Bueno, ya estamos listos, ya, ya estamos cambiaditos, ya estamos bañaditos, solo me falta peinarme y, pues, a pillarme los dientes, ¿verdad? Porque, pues, porque si no apesta mi boca, eh, ya vamos a irnos porque tengo que pasar por la pavo y creo que ya va bien tarde, pero bueno. Bueno, eh, acompáñenme en este día, espero que nos la pasemos cool, espero que miremos a muchos amigos, que miremos a mucha gente linda y... ¡Nos vamos! ¿Está grabando? No. ¿Por qué graba? Yo quería sorprenderla y tocar la puerta y que viera que está grabando, pero me sorprendió. Este carro no me gusta. ¿Por qué? Porque no tiene carro. Bueno, pues, ¡vámonos! Bueno, chicos, ya vamos, pues, vamos como a la mitad, ¿verdad, el camino? Ahora, solo, mira un problema en este plano. No he desayunado, la Paola no ha desayunado, yo quiero un café y no hay ningún McDonald's en el camino, entonces, ni barista ni nada, entonces, no sé qué vamos a hacer, creo que nos vamos a desayunar, Paola. ¿Ah? ¿Qué vas a meter? ¿Qué vas a meter? Sí vamos a desayunar, pero creo que vamos a llegar al lugar y de ahí vamos a desayunar, así que, bye. Bueno, chicos, ya estamos aquí en Parque de las Américas, el Meet & Greet va a ser en el monumento Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, aquí en las Américas, entonces, vinimos a desayunar aquí un tiempito, porque, pues, venimos muy temprano con la Paola, no me había, pues, no había percatado de eso, ¿verdad? Venimos muy temprano, pero vamos a desayunar aquí, ¿o no, Paola? Sí. Esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy, es una tortilla con queso y jamón, un cafecito americano, un brownie por aquí, y usted es un mape. La vida es youtuber, ¿verdad? Ah, by the way, dato interesante, encontré mi anillo. Esto está en mi carro. Bueno, ya salimos de desayunar, porque la verdad es que teníamos hambre, venimos muy, muy temprano, es que ni siquiera, o sea, les voy a, para la gente que no conoce Pasos y Pedales, les voy a poner el ambiente. Pasos y Pedales es una calle en Guatemala que se cierra a cierta hora, los domingos, solo los domingos, para que la gente pueda venir con sus perros, para que la gente pueda venir a pasear, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad, Paola? Ok. Ok. Y venimos tan temprano, pero tan temprano, que ni siquiera han cerrado la calle, o sea, sigue abierta, la carro sigue pasando, entonces, vamos como que en la, en la orilla, en la banquetita, como se pueden dar cuenta. Y no sé si algún día vamos a llegar, porque también, la POM acaba de decir que el monumento Cristóbal Colón está como que hasta, hasta, hasta el final de la carretera. De la carretera. Y nos quedamos como en un sitio comercial, como que al principio, ¿me entienden? Pero pues, es que no se para el parqueo, ¿verdad? Entonces, le metimos en el sistema, y pues vamos caminando, disfrutando de esta bella vista, miren, miren, qué bonita es. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a poner aquí un par de tomas épicas en 3, 2, 1. ¡Saben qué? ¡Saben qué? Bueno, llegamos. Este es el monumento Cristóbal Colón. Aquí se supone que va a ser el meet and greet. Yo miro a bastantes personas, pero como que les da un poquito de pena acercarse a ver, no sé si vienen por mí, la verdad. Eso sonó bastante eocéntrico. Espero que no vengan por mí, porque si no está de estar, está muy raro, porque todos nos están viendo como grau. Vamos a esperar a que venga más gente, gente de YouTube Family, porque en eso no está nadie. Así que, esperamos. ¿Alguna vez ustedes han llegado temprano a algún cumpleaños, a alguna fiesta, que casi que los ponen a levantar las mesas? Bueno, si les ha pasado eso, estamos aquí muy, muy temprano, muy, muy temprano. Bueno, estamos puntuales, pero es muy temprano, no ha venido nadie y está como que todo súper incómodo, porque creo que sí hay bastante gente que viene por Cris Solano. Y no hay nadie de mi crew, no hay nadie de la gente que conozco, así que vamos a estar esperando. Bueno, aquí estamos con las primeras personas que vinieron, ellas también madrugaron, ¿verdad? ¿No habían lo que hice? Como que se suban bastante, como que se multiplican todos de la nada. Bueno, ¿pueden decir hola? ¡Hola! Pues no, no lo digan. Bueno, ya encontramos más YouTubers después de que está solito, aquí está Justin C4, tanto. Y la pavo, sí. Por aquí está Kevin. Por ahí está la demás gente. No quiere salir, lo han visto. Por aquí está Anthony, y ahí no. Si ustedes creen que Fabio no es cotizado Solo miren La cola que tienen por aquí Hay como muchas Fabio Livers aquí Bueno muchachos, por ahí viene Ahí está Corrí Por ahí podemos ver a un youtuber En peligro de extinción Hola, ya estoy casi muerto ¿Cómo van? ¿Te acordás? Hola Palito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez Bien El Pablo Team Con nueva cámara No, yo fui la misma Ah, no la había visto Hola por favor, yo soy fan número uno Por favor déjenme tomarme una foto Por favor ¿Cómo estás Cris? Buenas tardes Estamos en el Meet and Greet Mi primer Meet and Greet ¿Te gusta Guatemala? Yo creo que me pego un helado en la cabeza No sé Pero tengo la entrada ¿Cómo entraba? Y parecieron todas Así como que si fuera zombie Es por Dios Si le voy a poner esa música Yo quiero una parecida La de Germán Ajá Un saludo a Germán Espero que te haya gustado Guatemala En verdad Me pasé un honor Increíble el trato Ya saben, ya saben Ya vieron, vieron Me encantó Antigua En verdad Qué bueno, qué bueno Ahí nos miramos después Te dejo que tenías mucho trabajo Ayer me pegué la de este Ay Ay, guis Y por qué están así ¿Por qué están enamorados? Están enamorados Son novios Son novios Dese un beso Nos acabamos de conocer Beso, 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 beso Son mentiras Ya se puso rojo Dale un abrazo Aunque sea Aunque sea Vamos a ver Vamos a ver qué onda A ver, va Ahí va Mucha No, no No es mucho No es mucho Gracias, gracias Es de corazón Es de corazón Es poco Muchas gracias Conce que ya no solo te vuelvo Es grande Esto me puede servir a mí Para comprar chicles Para el agua ¿Cómo están? ¿Cómo están gente de YouTube? ¿Están bien amigos? ¿Qué danos? ¿Qué danos? ¿Qué danos? Una especie en peligro de extinción ¿Ya viste a la naturaleza? Ay, yo sé que va a bailar algo cool Y le vamos a poner un poco de doctor ¿Qué emociona comer ajo? ¿Qué da tu toca? ¿Sentís? ¿Sentís o no? Besalo Besalo Yo no siento Vamos a irme a ver Ella me dijo Pablo, yo quiero salir en tu vlog Entonces, ¿por qué no? Le dije ¿Por qué no? Me pareció una chava súper cool Se tomó como 10 mil fotos así conmigo ¿Verdad? Bueno, mi amiga Sidney aquí Me hizo el gran favor Y me dio el sueño de tener una gorra rosada Por primeras de mi vida Adiós Nos vamos a despedir al fin de esta gorra azul Que nos ha acompañado tanto en el canal Yo ya se la firmé a Sidney Porque muchísimas gracias No cualquiera tenerle una gorra Y te cambia una gorra ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias En verdad Espero que te sirva Y ahora tenemos una gorra rosada Bueno, solo les quería contar también Que alguien muy linda Alguien muy linda Ahí les voy a decir Les voy a poner aquí el usuario ¿Verdad? Porque no sé ahorita quién es Me dio una caja súper cool Con un montón de cosas En verdad Muchísimas gracias Les mando un besote Y voy a poner aquí su usuario Muchas gracias Bueno, ahorita terminó el Meet & Greet Así que vamos a ir a comer algo rico Con toda la crew guatemala Así que acompáñenos a comer Bueno, ya salimos del evento El Meet & Greet de Crisolano La verdad es que nos fue muy cool Ahorita estamos en la dichosa que hay a la verdad Para ir a comer algo rico La Pau ya tiene mucha hambre Porque está muy cansada Bueno, ya llegamos al lugar Donde vamos a comer el día de hoy La verdad es que sí teníamos un poco de hambre Esto de hacer vlogging es nuevo para mí Nunca había hecho un día con Dios Entonces, a comer se ha dicho Y vino la pizza No había un banco mío ¿Tienen hambre? Yo no, tú Yo no, tú Yo no, tú Ya se van Mira, no me estés grabando cuando llores Hola Me estoy inventando Tienes cinco segundos para decirle algo a mis suscriptores Decirlo rápido 5, 4, 3, 2, 1 Tienes cinco segundos para despedirte a mi canal Soy Crisolano Y suscríbanse a mi canal Y sigan viendo el videote de Pablo 5 segundos Suscríbanse a mi canal Gracias a mi canal Gracias a mi canal Y sigan mi Instagram Tienes cinco segundos para decir algo a mi video Hola Perdiste tus cinco segundos, ok Como si me importara Bueno, yo me voy Chao Pablo Cris, en verdad Espero que te haya gustado Guatemala Pablo más 78 Más uno En verdad, espero que te haya gustado Guatemala Y ahí vamos a ir a visitarte con Skitters De plan La pari que no tiré cuando fui Bueno chavos Mágicamente estoy aquí en mi casa Ahora después de ir a almorzar Con Cris, con los demás de YouTube Guatemala Ahí está la pan muerta Bueno, entonces Yo creo que voy a despedir aquí el video Ya son como las ¿Las qué hora? Cuatro y diez Son las cuatro y diez O sea, todavía me faltan como Cuatro horas de mi día Pero ya no va a ser nada más interesante Más que estar en mi casa Entonces yo creo que aquí es Un buen momento para despedir el video Así que ya saben que si les gustó Le pueden dar Like Saben que si Pues son nuevos en el canal Se pueden suscribir Ahí está la ley Espero que les guste mi contenido Que sigan viendo Pues videos de Padrito Más 69 ¿Verdad? Porque qué rock and roll Y comenten lo que quieran Pueden comentar lo que quieran ¿Verdad, Pau? Es gratis Es gratis Así que Bye